Que no te voy a pasar, que te voy a hacer, a ver, 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 a ver. Bueno, vamos a ver, así que si quiero ver a todo el mundo preparadito con las manitas arriba, vengan, esas manos arriba, acá arrancamos a donde les iniciamos un un divertido vuelo. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.